Y ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo mija Voy a jugarme un amor como una baraja de oro Pues si la gano hoy es tu y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, hay que saber barajar Vas a ver cuál es la truja en la que vas a apostar Gloria después de perdido, quieran volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando azotas de oro, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Tengo el tiro que le tiene fruta Son los copas chelitos ¡Adiós, don madre! En mi modo de reclamo Porque yo llegué a caballo y estoy regando el rosal Va a cortar la flor de mayo, perdón Soy rey de copas, pero yo soy de a caballo Pero yo soy de a caballo Y a veces llega tu casa con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando azotas de oro, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero ¡Adiós, don madre!